Hola a todos, bienvenidos a KinoFab, la herramienta que te permitirá diseñar aplicaciones móviles de forma rápida y sencilla. Hay ocasiones en las que por motivos logísticos o por tiempo necesites hacer un traslado directo de tu sitio web a una aplicación móvil. En KinoFab desaconsejamos abusar de este sistema, pero entendemos que a veces puede ser realmente útil. Para esto hemos diseñado dos módulos muy sencillos que te permitirán coger el contenido y navegación de tu web y trasladarlo a una app. Estos módulos son Envid y WebView. Aunque la configuración de ambos módulos es idéntica, es importante que entendamos cómo funciona cada uno para así poder utilizar el que mejor se adapta a nuestras necesidades. El módulo Envid es uniframe, es decir, algo así como una ventana a través de la cual podemos ver el contenido de la página web que hayamos colocado dentro. Esto significa que respeta más el diseño original, pero puede tener problemas de navegación. El WebView, sin embargo, no es uniframe, por lo que no generará problemas de navegación, pero tampoco respetará al 100% el diseño original. Para configurar el módulo basta con copiar el link de la página que queramos mostrar en la sección URL del módulo. Así de sencillo es configurar estos dos módulos. En Kinofab ofrecemos multitud de opciones para desarrollar tu aplicación y llenarla de contenido, por lo que te recomendamos que utilices las herramientas Envid y WebView como último recurso. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil. Gracias por confiar en Kinofab.